Música Acontecer Municipal, un espacio informativo de la Alcaldía hacia la comunidad. Música Hola que tal amigos televidentes, mi nombre es Heraldo Amaya y es un placer enorme acompañarlos en una edición más de su programa Acontecer Municipal donde le estamos trayendo toda la información de su interés sobre las obras que realiza la Alcaldía por nuestra ciudad. Quédese con nosotros. Iniciamos con la información que tenemos preparada para esta noche. La Municipalidad externó sus condolencias a la feligresía católica por la muerte del Fray Alfredo Locrein. El padre Fray Alfredo Locrein, de nacionalidad irlandesa quien se radica en la década de los 80 en San Francisco Gotera para pastorear la feligresía católica, murió el sábado pasado en horas de la tarde. El deceso fue muy sentido por el Consejo Municipal de esta cabecera departamental. Darle nuestro más sentido pésame a toda la comunidad católica de San Francisco Gotera por la muerte del padre Alfredo Locrein. Fue un sufrimiento de él, de su enfermedad que pasa prácticamente año y medio, creería yo, que fue que pasó en esas circunstancias. Bueno, y Dios nos tiene destinado el día y la hora, ¿verdad? Que nos va a llevar a su morada y lamentando la muerte del padre Alfredo acá en San Francisco Gotera. Nos sentimos tristes también y yo sé que hay una alegría en el cielo también porque él prácticamente es un ángel por su caminar y vivir acá en San Francisco Gotera. Incluso en los lugares que él estuvo como párroco, le tienen gran estima y aprecio, ¿verdad? Según el síndico municipal, con el fraile católico hubo grande acercamiento porque fue un amigo que inspiraba confianza y ofrecía consejos oportunos. Bueno, yo como goterense me siento triste, ¿verdad? También porque él deja un legado acá en San Francisco Gotera con su forma de ser, su carisma y su corazón más que todo, ¿verdad? Y decirle al pueblo de San Francisco Gotera y a la comunidad católica nuestro más sentido pésame. Ha muerto alguien muy especial acá en San Francisco Gotera y nosotros como Consejo Municipal nos sentimos tristes y acongojados, ¿verdad? Por este fallecimiento del padre Alfredo. El deceso de Fray Alfredo Locren ha causado grande conmoción en los diferentes estratos sociales de San Francisco Gotera y Morazán porque su ministerio pastoral fue de acercamiento con la feligresía que necesitaba oración, contemplación y aliento. Creo que de nuestra parte ha sido satisfactorio la ayuda que hemos brindado a ellos y como Consejo nos sentimos con ese que teníamos que ayudar, ¿verdad? A la Iglesia Católica siempre para que todo salga bien. Para su entierro hubo una procesión del féretro en las diferentes arterias de la ciudad y luego misa, posteriormente fue sepultado en el jardín junto a la sacristía de la parroquia. Heraldo Amaya, Acontecer Municipal. En otra información, el síndico municipal habla sobre el funcionamiento de la estación intermedia de desechos sólidos. La estación intermedia de desechos se encuentra avanzada en su construcción en un 85%, dijo el alcalde en funciones, Hernán Torres. Haciendo unas previas pruebas, ¿verdad? Para los camiones que van a estar acá, los que son los camiones Roll-off, que van a estar al servicio del pueblo, y estos camiones son los que van a hacer las transferencias a Cicinos, un Zulután. Estamos a un 85, 90% del proyecto, es una inversión de 1.9 millones, si no me equivoco, y yo creo que va a ser un proyecto muy ambicioso y bonito para San Francisco Botera. Se tenían otras expectativas de que iba a ser un basurero a cielo abierto, lo cual no lo es, es una planta de transferencias. Estamos satisfechos y yo sé que acá las personas que viven alrededor se han manifestado y todo, y tienen todo su derecho, pero también nosotros como Consejo Municipal les garantizamos que no va a haber ese mal olor, que de nosotros depende, porque nosotros ahorita estamos administrando la alcaldía, de nosotros depende el funcionamiento de acá, y uno de los compromisos de nosotros va a ser mantener el orden y que no haya esa contaminación, el mal olor, las aguas, hay tratamiento de aguas acá, y primero Dios, todo va a salir bien. Para el funcionamiento de la planta se necesita de la educación en los hogares sobre la separación de la basura, y para ello iniciarán con los centros escolares, para que sean los estudiantes quienes inician poniendo en práctica los conocimientos. Aquí vamos a tener talleres de educación ambiental para los niños, vamos a crear una escuela ambiental de niños, de las escuelas aproximadamente 500 niños, tenemos ahí ya estimado eso y va a ser un bonito, y para nosotros como Consejo Municipal es un reto, ¿verdad? y para la comunidad, porque debemos de cuidar el medio ambiente, ya vemos nosotros las temperaturas, ahorita ya casi estamos, ya estamos en invierno y se sienten unas temperaturas fuertes, y esto es para las nuevas generaciones, va a quedar este proyecto, yo creo que va a ser de impacto acá en San Francisco Botera, va a ser de mucha, va a servir muchísimo, para nosotros como Consejo es un reto prácticamente, ¿verdad? ir educando a los niños en medio ambiente. Las instalaciones presentan una adecuación importante de las áreas que serán supervisadas por las instancias correspondientes. Realmente el proyecto es muy bonito, porque vamos a tener una separación en todas las casas, y todas las colonias, barrios, y todos los caserillos de San Francisco Botera, donde vamos a separar plástico, cartón, y lo orgánico, entonces acá vamos a tener días de recolección para irles a retirar la basura, y tener los días específicos de qué día vamos a pasar por el cartón, el plástico, y también por lo orgánico, entonces el camión que hace ahorita la recolección, viene acá a la planta, solo a hacer la transferencia, y esta basura va a ir el mismo día que es depositada acá, va para Sicino, que es la basura final, ¿verdad? Cuando tengamos la planta vamos a querer la colaboración de todas las personas de San Francisco Botera, para que seamos el primer municipio, la primera cabecera departamental, que separemos la basura, y yo creo que va a ser de gran impacto al medio ambiente. Es un proyecto único en El Salvador que llegó a San Francisco Botera como una oportunidad para mejorar las condiciones ambientales, auspiciadas por el Banco KFW de Alemania, donde junto a México y España tienen instalaciones como estas en medio de las ciudades donde mayormente se genera la basura. Heraldo Amaya, Acontecer Municipal. Es momento de hacer nuestra primera pausa. Al regresar continuamos con más información. Seguimos trabajando en obras sociales porque tú nos interesas canasta básica, talleres de dibujo y pintura, becas para estudios universitarios, deporte, obras que se ven, Alcaldía Municipal de San Francisco Botera con nueva visión. Los manantiales se agotan. Cuida el agua. No la desperdicies. Porque cada gota vale. EMDESA Empresa Municipal de Servicio de Agua de San Francisco Botera y Chilanga. La Alcaldía Municipal de San Francisco Botera está promoviendo la excepción de multas e intereses con planes de pago de acuerdo a su capacidad económica. Acérquese y aproveche las oportunidades que tenemos para usted. Plan de financiamiento hasta 36 meses para cancelar su mora tributaria. Cero multas e intereses de acuerdo a vigencia de ordenanzas de exoneraciones. Consúltenos con toda confianza. Llámenos al 2654 0060 ext. 121 o al 2683 8516. Alcaldía Municipal de San Francisco Botera. Es un gusto continuar informándoles. El próximo 27 de junio la Alcaldía Municipal realizará plantatón en el Cerro Sirimba, donde serán sembrados aproximadamente 4.000 arbolitos. Cerca de 4.000 arbolitos serán sembrados durante una plantatón que realizará la Alcaldía el 27 de junio en el Cerro Sirimba de San Francisco Botera, anunció la Unidad Medio Ambiental. Para el jueves 27 de junio tenemos la plantatón de San Francisco Botera que se va a iniciar allá en el Cerro Sirimba con la siembra de 875 plantas. Ahí vamos a coordinar con instituciones como el DM4, la Policía Nacional Civil, los institutos, las escuelas, la sociedad civil. Vamos a estar participando en esa actividad. Pues va a ser con mucho auge, pues se le va a dar prioridad a las zonas desérticas que tenemos en el municipio. Y el viernes vamos a estar en el Cerro El Tunco sembrando 1.250 árboles entre frutales y forestales, también con la idea de reforestar zonas desérticas que tenemos en el municipio. Las demás plantas que tenemos es como las ornamentales y frutales, estas van a ser distribuidas el día jueves a la población. Para la gente que quisiera reforestar con árboles frutales, pues vamos a estar a la disposición, a la alcaldía municipal, parte del consejo municipal va a estar ahí repartiendo a toda la población los árboles. Que tanto necesitamos para reforestar nuestro solarcito que tenemos en la vivienda, que está desolado, pues vamos a tener sombra con árboles frutales. El propósito de la jornada es reforestar las áreas desérticas para mejorar las condiciones medioambientales dañadas por la mano depredadora del hombre. El objetivo es fundamental, es reforestar aquellas zonas desérticas para modificar el clima, el cambio climático que tenemos, el aumento de la temperatura, la sequía, inundaciones, y eso es provocado por nosotros los humanos. Tanto daño ambiental que le hemos hecho a nuestro nuevo ambiente, pues entonces es el objetivo de la municipalidad, reforestar los solares de la vivienda, los cerros que tenemos alrededor de San Francisco Botera, y ya estamos en un plan de un vivero municipal. Aquí en estas instalaciones de la estación intermedia que estamos ahorita, pues aquí en adelante vamos a hacer el vivero, y va a ser otra cuestión que vamos a reforestar ya fuertemente el municipio. En diferentes municipios se han realizado acciones para proteger el medioambiente que ha sido dañado por los incendios ocasionados por la quema de rastrojos o por los cazadores de animales en los bosques. Ya como en febrero, marzo y abril, la mayoría de los pozos baja su nivel y otros completamente se secan. A consecuencia de eso, pues sabemos que el cambio climático ha afectado mucho el manto freático, entonces las aguas de los pozos se escasean. Entonces a eso vamos apuntando, apuntándole a restaurar, a mantener las zonas verdes municipales que tenemos, tenemos bastantes zonas verdes, las cuales vamos a reforestar en el transcurso del año. Y vamos a tener, a darle también, darle mantenimiento a esta población arbórea que tanto necesitamos la población de San Francisco Botera. La invitación fue hecha por parte del responsable de la Unidad Ambiental Municipal para participar en esta acción generadora de vida de la flora, fauna y humana. Marvin Argueta, Contecero Municipal. La Alcaldía Municipal está desarrollando talleres de dibujo y pintura en las instalaciones de Lexin de Morazán, esto para el desarrollo cultural de la población y alejando a jóvenes de círculos de violencia. Los fines de semana se imparte un taller de dibujo y pintura en el local del ex-Cine Morazán por el arquitecto Juan Carlos Barahona, reconocido artista plástico. Al curso se ha agregado otra instructora, pues el aprendizaje se realiza en cuatro jornadas, dos los sábados y dos los domingos por la mañana y tarde. Impartiendo clases de pintura y dibujo junto con el arquitecto Juan Carlos Barahona. Es un curso que está impartiendo la Alcaldía a todos los niños de acá de San Francisco Gotera y que lo está impulsando nuestro alcalde Naín Ferrufino, que ha tomado a bien apoyar el arte. Es primera vez que yo puedo observar en el tiempo que he vivido acá en San Francisco Gotera el apoyo que realmente se le está dando a los jóvenes, niños y adultos que estén interesados en participar en este tipo de cursos. La instructora cuenta sobre las técnicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje donde se han incorporado los acrílicos con los cuales los alumnos hacen sus trazos inspirados por su imaginación. Se está impartiendo también clases, no únicamente de dibujo y pintura, sino que también se les apoya con historia, mostrándoles los diferentes tipos de estilos, las técnicas para desarrollarlas. Ya sea técnicas, actualmente estamos en acrílico, luego estaríamos con técnicas mixtas, dependiendo de cómo vaya evolucionando también el curso. Aún hay matrícula, cuenta la artista, y los niños que quieran incorporarse pueden hacerlo, pues lo que se necesita es voluntad y el deseo de aprender sobre este arte milenario. Para aceptarlo, para que ellos se inscriban y formen parte del curso, solamente es la voluntad que ellos tengan y la disposición para poder aprender únicamente. La alcaldía está proporcionando todo, los materiales, y el curso se imparte en cuatro, tenemos cuatro horarios, sábado y domingo, ¿verdad? De 9 a 12 del mediodía y de 1 a 4 de la tarde. La inscripción está abierta para cualquier persona que quiera participar, no solamente niños y jóvenes, sino que también adultos que estén interesados, profesionales que quieran saber del arte. Y para mí es muy importante, de verdad, que la gente participe y que le dé la importancia necesaria al arte. Estamos muy contentos por eso, porque el gobierno de Canadá está como muy atento en cuanto al taller, y hace poco hicieron una visita a nuestro país y están interesados en que alumnos del taller asistan, así como a nuestro instructor y el alcalde. Y en mi caso, yo soy una de las personas elegidas para asistir al evento, que próximamente se dará en Montreal, Canadá. Desde tempranas horas de la mañana, sábado y domingo, los niños toman sus materiales para iniciar lo que a ellos les gusta, los trazos de colores con el pincel en mano, creando según su inspiración. Marvin Argueta, Contecer Municipal. Nos vamos nuevamente a una pausa, no nos cambie, ya regresamos con más información. La Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera está promoviendo la excepción de multas e intereses con planes de pago de acuerdo a su capacidad económica. Acérquese y aproveche las oportunidades que tenemos para usted. Plan de financiamiento hasta 36 meses para cancelar su mora tributaria. Cero multas e intereses de acuerdo a vigencia de ordenanzas de exoneraciones. Consúltenos con toda confianza. Llámenos al 2654-0060 ext. 121 o al 2683-8516. Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera. Seguimos trabajando en obras sociales porque tú nos interesas canasta básica, talleres de dibujo y pintura, becas para estudios universitarios, deporte, Obras que se ven. Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera. Con nueva visión. Los manantiales se agotan. Cuida el agua. No la desperdicies. Porque cada gota vale. Mdesa. Empresa Municipal de Servicio de Agua de San Francisco Gotera y Chilanga. Muchísimas gracias por seguir en nuestra sintonía. El proyecto de Aguas Negras que está ejecutando la municipalidad en el barrio La Cruz se encuentra avanzado en un 40%, dicen las autoridades municipales. En un 40% se encuentra avanzado el proyecto de Aguas Negras en el barrio La Cruz solicitado por los habitantes, dijo el alcalde en funciones de la Alcaldía de San Francisco Gotera. Ahorita con este proyecto tenemos un avance del 40%, ya vamos bien avanzado en este proyecto, gracias a Dios, y estamos para finalizar dentro de unos dos meses, ya tenemos la fecha de que vamos a finalizar el proyecto, y bueno, como Consejo Municipal nos sentimos satisfechos por estar respondiendo a la población exclusivamente del barrio La Cruz, la escuela unificada, la escuela especial y parte de la colonia Los Almendros, que es la que intercede de verdad para la escuela unificada. Yo creo que es un bonito proyecto y el señor alcalde tomó bien hacerlo. El consejo se siente satisfecho por la realización de la obra que solucionará la contaminación que genera la quebrada agua fría, donde muchas de las viviendas depositan las aguas negras y servidas. Es una quebrada que intersecta prácticamente la calle principal de la salida, entonces prácticamente con este proyecto vamos a estar evacuando un problema prácticamente de San Francisco Gotera, porque realmente es una contaminación muy grande que nos crea esa quebrada. Y gracias a Dios el señor alcalde tomó a bien hacer este proyecto conjuntamente con nosotros como Consejo Municipal y nos sentimos satisfechos por este proyecto. Siempre hemos estado dándole tratamiento a esa quebrada porque siempre tenemos con la limpieza de quebradas y ríos, hemos estado, un poquito hemos estado erradicando, pero hoy realmente se le va a dar un tratamiento más específico porque ya no nos van a tirar de parte del barrio de la Cruz y parte de la otra colonia, ya no se va a tirar eso a la quebrada. Era imperante hacer la obra, dijo el alcalde en funciones, por cuestiones de salubridad y el bienestar de los habitantes, indicó. Realmente lo necesitábamos y entonces gracias a nuestro alcalde vamos a poder favorecer a esta comunidad. Sí es una alegría por parte de ellos y muy satisfactorio de parte de nosotros también haberle respondido a ellos como Consejo Municipal y varias de ellos, de la gente de la comunidad, se nos acercan a decirnos que muchas gracias y todo, pero también queda la satisfacción en nosotros que les hemos respondido porque prácticamente ellos venían desde el 2012, creo yo, que habían estado gestionando este proyecto, ya son siete años, estamos en el 2019 y se les ha respondido a ellos, ¿verdad? Y nosotros nos sentimos muy satisfechos. Otros sectores cercanos al barrio serán beneficiados como la colonia Chávez y otros sectores, apuntó el Edil en funciones. La campaña de fumigación para el combate del zancudo continúa en el municipio. La población se siente satisfecha porque así se evitarán enfermedades. Los habitantes de los sectores donde ya se ha fumigado por parte de la Alcaldía y el Ministerio de Salud se sienten satisfechos porque los zancudos desaparecerán por algún tiempo. Me parece bien porque está muy abundante el zancudo, la mosca y todas las alimañas que salen en el invierno, pero me pareciera quizás como que le pusieran un poquito más de un elemento que sea fuerte, porque ese humito se va, pero como que después se burlan los zancudos, se burlan, pero vale la pena. Pero es que está muy aumentado el zancudo ahorita y eso a nivel nacional por supuesto, ¿verdad? Pero también que la gente mantenga limpio y los tragantes, los tragantes son muy, como que se cosechan ahí los gusanos de los zancudos y la basura también, sí, todo. Cada año con la llegada del invierno, el vector transmisor de dengue, zika y chikungunya se prolifera, por eso las instituciones se disponen a realizar jornadas de abatización y fumigación, así como concientización de la población a colaborar con el combate del bicho. Se realiza cada año, ¿verdad? Con la coordinación de las diferentes instituciones, ¿verdad? Entre ellas la Alcaldía Municipal, ¿verdad? Unidad de Salud y el Sibasi Morazán. Ahorita están bastante altos los índices larvarios, hay bastante proliferación, ¿verdad? De zancudos, ¿verdad? La gente manifiesta, ¿verdad? Y sí, se percibe un aumento, ¿verdad? Y pues, qué bien, ¿verdad? Que se da en este momento, ¿verdad? La campaña. El propósito es que la población esté libre de contaminación por los zancudos, que por las noches especialmente se vuelven molestos e incómodos. La población, ¿verdad? Agradecida, ¿verdad? Agradecida porque es más, ¿verdad? Se debería hacer, ¿verdad? Quizás con una frecuencia, ¿verdad? O sea, periódicamente, digamos, cada tres meses debería de hacerse, ¿verdad? Pero bien, ¿verdad? Más sin embargo, la gente lo percibe muy bien, ¿verdad? Agradece de que se hagan estas actividades. Para prevenir, ¿verdad? Las enfermedades, las diversas enfermedades que, ¿verdad? Que conocemos, que son transmitidas por vectores. Y si no estuviera la alcaldía con esa disponibilidad de trabajar, ¿verdad? En coordinación con nosotros, pues, probablemente sería más difícil de llevarlas a cabo. La alcaldía de Gotera y el Ministerio de Salud están dispuestos al combatir el vector, pero es necesario que la población colabore vaciando el agua que captan los depósitos abandonados en patios y pérdios baldíos. Marvin Argueta, Contecer Municipal. Ha sido un gusto enorme haberles informado nuevamente sobre los proyectos y actividades que realiza la Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera. Nos vemos en la próxima. Mi nombre es Heraldo Amaya. Buenas noches. Acontecer Municipal, un espacio informativo de la Alcaldía hacia la comunidad. Gracias por ver el video.